Bueno, ahora sí estamos todos, vamos a comenzar, en principio Darcy va a plantear algunos asuntos respecto a la asistencia, el control de la asistencia, etc. Así que Darcy, te escuchamos. No sé si me escuchan ahora. Sí, se oye bien, sí. Bien, qué tal, buenos días a todos y a todas. De aquí, bueno, no puedo verlas, pero queríamos plantear algunas cuestiones respecto a algunos requisitos formales para poder recibir el certificado al final del curso. A todos y todas las personas inscritas le enviamos un mail explicándoles algunas cosas respecto al ingreso a la webinar, algunas como condiciones específicas para ingresos a la webinar y que a partir de allí se les va a poder enviar el certificado a las personas inscritas. Es necesario que cuando se conecten a la webinar lo hagan con nombre y apellido que ustedes quieran que aparezca en el certificado. Además, por otra parte, vieron que cuando se entra a la webinar también pide una dirección de mail. Lo que hace es pedir una dirección de mail y luego pide el nombre. A esa dirección de mail que ustedes ingresan y con ese nombre es donde se van a mandar los certificados. Lo comentamos porque vimos que en el listado que nos proporcionó la Facultad de Psicología no estaban todos esos datos y esos datos son esenciales para poder plantear el armado, el certificado y el envío. Además, la conexión tiene que ser individual. O sea, por ejemplo, si hay un club de niños que van a decidir todos ver la webinar, todos juntos, igualmente cada una de las personas que se inscribió se tiene que conectar porque no toma, obviamente, conexiones generales. Las conexiones son individuales. Entonces tienen que ingresar cada persona que se registra. La otra condición que les pedimos, porque dentro de la información que nos pasan de Facultad de Psicología, aparece que mucha gente no estuvo conectada todas las dos horas del curso. Algunas personas solo durante un minuto. No sabemos si es porque tuvieron alguna dificultad o algo para conectarse. Pero lo que vamos a pedirles es que, por favor, estén las dos horas que el curso dura. Esto es una condición que planteamos como indispensable a la hora también de ver el tema de las asistencias. Como esto no se planteó de antemano, lo estamos planteando ahora. O sea, que a partir de ahora una inasistencia implica la invalidación del poder de servir el certificado. Y lo último que queremos aclararles, que nos pasó la vez anterior, que a través del chat no envíen mensajes ni nada, sino a través de la parte de preguntas y respuestas. Yo lo tengo en inglés, me sale Q&A, pero es preguntas y respuestas, para que así los panelistas lo puedan ver. Esto, como ya les dije hoy, fue enviado hace un par de días por mail a todas las personas inscriptas. Así que todos lo tienen en sus respectivos mails. Así que bueno, sin más, doy paso a Michelle o a Alexandra para que comiencen con el curso de hoy. Bueno, muy bien, gracias Darcy. Ahora sí vamos a dar la palabra a Alexandra para comenzar con esta segunda parte de auxilios psicológicos. Perfecto. Bueno, muchas gracias, bienvenidos, bienvenidos de vuelta. Se me había ocurrido que tal vez para hoy podíamos hacer brevemente un pequeño repaso porque también recibí como algún mensaje de alguna persona que no había podido estar. Así que si bien no voy a volver a comentar todo lo que hablamos la vez pasada, sí voy a repasar algunos conceptos. No sé si se ve bien ahí, Michelle. Sí, se ve bien, se ve bien. Perfecto. Bueno, la vez anterior estuvimos hablando de algunos temas, por ejemplo el concepto de crisis, hablamos de lo que es la intervención en crisis, los tipos de crisis, la crisis repentina, la diferencia entre crisis y trauma, las etapas de un proceso de crisis y la diferencia entre crisis repentina y descompensación psiquiátrica. Esto justamente para que no se generen como confusiones, digamos, con respecto a lo que nosotros observamos. Habíamos visto que la crisis era un estado temporal de trastorno y desorganización caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares, utilizando los métodos de siempre. Esto podía llegar a generar un resultado positivo o negativo. Y habíamos comentado que la intervención en crisis es la estrategia que se aplica a partir del momento en que sucede un hecho externo grave. Habíamos dicho que la intervención en crisis no es una cuestión librada al azar, no es que a nosotros se nos ocurre y hacemos lo que nos parece, sino que en realidad hay estudios previos que indican que justamente conductas y decisiones se tienen que llevar adelante y cuáles no. Y que está sometido siempre a una profunda reflexión ética. No es que esto está por fuera, digamos. Habíamos hablado de las crisis evolutivas, que dijimos que tenían que ver siempre con justamente los momentos evolutivos, y ahí nombramos, por ejemplo, la adolescencia, la vejez, la jubilación, nombramos el parto, como esto que está trazado por lo biológico. Lo existencial, que son esas crisis que irrumpen desde el mundo interno, son esas crisis subjetivas que nosotros tenemos, que devienen de cuestionamientos que nosotros nos hacemos, que tienen que ver, por ejemplo, con el sentido de haber estudiado algo, con una decisión que a nosotros nos tenga como, bueno, cómo seguimos hacia adelante o no. Por ejemplo, toda la vida estudié, no sé, arquitectura, y en realidad me quiero dedicar a hacer música. Y después hablamos de las crisis traumáticas o repentinas, que son sobre las que vamos a trabajar, que son justamente esas crisis que irrumpen en nuestra cotidianidad, que son imprevisibles, que no tienen ninguna relación con la etapa evolutiva con la que estamos atravesando, y que puede vivir cualquier persona en cualquier momento de su vida. Dijimos algo súper claro, que es que en realidad no las podemos prever, no las podemos controlar. Y ahí hablamos, englobamos muchas crisis. Los accidentes, los secuestros, los incendios. Habíamos dicho que tenían algunas características, nuevamente, que son imprevistas, son intensas, son conmovedoras y son catastróficas. O sea, nuestra vida cambia para siempre después que esto sucede. Esto no quería decir que nuestra vida empeorara para siempre. Lo que quería decir es que nos conmueve. Corta nuestra cotidianidad. Y nadie está preparado para este tipo de crisis. Siempre son estas llamadas popularmente desgracias que nosotros siempre pensamos que le va a pasar a otro, que no nos va a pasar a nosotros. Bueno, justamente el papel que nosotros tenemos es de tomar decisiones rápidamente, porque tenemos que intervenir urgentemente, porque lo que se ve afectado no es solo el equilibrio psicológico, sino el bienestar físico y la integridad física de la persona. Entonces, nuestro rol es actuar de inmediato. Esto no genera un impacto solamente en las personas que están viviéndolo directamente, sino también a nivel social y a nivel de toda la comunidad. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el femicidio, no impacta solo a los hijos o a la madre de la víctima, sino que también nos impacta a nosotros desde el punto de vista comunitario y a nivel social. Nosotros, como les decía la vez anterior, accionamos mecanismos desde la comunidad, nos quedamos como muy aconcojados, tomamos medidas desde el punto de vista social también. La academia se pone a producir conocimiento, investigamos más sobre el tema para poder dar mejores respuestas. Habíamos dicho que crisis no era trauma, porque la crisis está hablando del momento y el trauma de lo que está hablando es de un momento posterior. No todo cambio profundo y conmovedor genera un trauma. Habíamos dicho que el trauma hace referencias a los efectos de los acontecimientos y no está solamente vinculado al hecho en sí, sino también vinculado a las condiciones previas de las personas que lo padecen y al efecto que vaya, a la contención que vaya a tener después por parte del entorno. Por ejemplo, un mismo hecho puede ser traumático para una persona y para otra persona no. Quiere decir, por ejemplo, yo puedo tener un grupo de hijos de una víctima de femicidio y en algunos puede impactar generando un trauma y en otros tal vez no. Y eso depende mucho de las condiciones previas del niño o niña o adolescente y también depende de la respuesta que el ambiente dé. Ben Shankar, que yo les comentaba que trabajó mucho en el tema de catástrofes, y de lo disruptivo, habla de que una situación nunca es traumática per se, ya que lo traumático nombra un determinado tipo de falla en la elaboración psíquica, no vinculada a priori a ningún hecho per se. Quiere decir, el femicidio per se no es traumático. El impacto que vaya a generar en función de estas variables que yo les comenté va a instalar o no lo traumático. Bueno, hablamos de la crisis, y de su proceso, y dijimos que bueno, que inicialmente lo que se puede producir es una fase de shock, en donde en realidad no hay ninguna capacidad de respuesta, como que las personas que están padeciendo este hecho, lo que les sucede es que no tienen, pueden llegar a no tener expresión. Acá el shock queda, como nosotros decimos los psicólogos, queda obturado, no hay posibilidad de responder de una forma efectiva, entonces puede ser que la persona no tenga ninguna capacidad de identificar un peligro o un riesgo. Entonces ahí se hace imprescindible que quienes vayamos a actuar, actuemos como yo auxiliares. Quiere decir, ser los ojos de la persona cuando la persona no ve o no puede, o está totalmente atravesada por eso que está sucediendo, está como colapsada. Luego de esta fase de shock, en donde no se puede responder adecuadamente a la situación, sobreviene una fase de negación, en donde pueden haber conductas normales, y no hay una toma de conciencia real. A veces esto es confundido con el se lo tomó bien. Nos pasa de que a veces, no sé, frente a esta situación, vemos que los hijos están como si nada. Entonces nosotros decimos, ah, bueno, sí, pensé que se lo iba a tomar peor, pero la verdad que se lo tomó bastante bien. Y en realidad lo que está sucediendo es que la persona está en una total negación. O sea, no está tomando contacto, no está pudiendo tomar contacto en el momento con lo sucedido. Entonces ahí es como súper importante también estar atentos. Luego se produce la intrusión, que es que la persona empieza como a tomar más contacto con eso que sucedió, y ahí lo que sucede es que invade nuestro pensamiento. No podemos pensar en otra cosa más que en eso que sucedió. Y le damos vuelta de una forma y de otra, y sigue haciéndose muy necesario el apoyo, el apoyo de las personas que nos rodean, de los amigos, de la familia, de las redes. Es muy importante en estas fases lo que tiene que ver, yo lo voy a hablar más adelante, pero lo quiero comentar ahora, lo que tiene que ver con la sustitución. Hay alguien que tiene que sustituir esos cuidados, hay personas que se tienen que ocupar de eso, que la figura perdida no va a poder justamente hacer. Y esto tiene que ver tanto con lo práctico como con lo afectivo. Por ejemplo, un bebé necesita mucho que lo cuidemos desde el punto de vista de lo práctico. Un niño o chico también, los adolescentes necesitan, requieren cuidados también. Y el fin es proteger riesgos y sobrevivir. Siempre tenemos que pensar que cuando brindamos los primeros auxilios psicológicos, la clave es sobrevivir. En segunda o tercera instancia, nosotros hablamos de elaboración de esto o hablamos de tratar de procesar algo de lo acontecido. Pero cuando nosotros brindamos los primeros auxilios psicológicos, la clave es la supervivencia física y psíquica. Por lo tanto, acá no se trata ni de elaborar la situación ni de generar un aprendizaje de la experiencia. Nosotros tenemos que prevenir el riesgo y mitigar la angustia, por más de que tengamos formación en lo afectivo, en lo psicológico, es un paso secundario. Luego que se produce la intrusión, sobreviene una fase de penetración que tiene que ver con poder empezar a poner en palabras algo de lo acontecido. Poder empezar a poder expresar algo de lo que sucedió, de poder expresar alguna especie de sentimiento. Tiene que ver con eso. Y por último, lo que sobreviene es una fase como de reacomodación. Y esto quiere decir que, bueno, después de un tiempo, como que puedo integrar este acontecimiento terrible a mi vida y puedo empezar a sobrevivir y a vivir con ese hecho. Lo que habíamos planteado es que hay situaciones que solemos confundir con crisis, o las nombramos como crisis y no son crisis. Por ejemplo, los episodios de agresividad no son crisis. Las dificultades persistentes que nosotros podemos llegar a observar no son crisis tampoco. Por ejemplo, el fracaso escolar, no sé, dificultades persistentes en el lenguaje, en el relacionamiento, los repetidos intentos de autoeliminación. Eso en realidad, o las descompensaciones que nosotros vemos, niños y niñas y adolescentes, sobre todo los que trabajan con poblaciones vulneradas, vemos que esto aparece mucho y a veces cuando empeora, nosotros pensamos que estamos frente a una crisis y en realidad lo que hay es como una descompensación. Estas situaciones no son crisis porque los síntomas se repiten permanentemente, cosa que no sucede cuando una persona vive una crisis traumática o repentina, o pasan ocasionalmente, pero más de una vez, aparecen de la nada, a diferencia de lo que pasa con la crisis repentina, que hay un factor externo. Acá en realidad no hay ningún factor que amerite que sucede, hay una reacción exagerada. Un ejemplo podría llegar a ser un niño, o un adolescente que ingresa al salón de la clase y se pone a romper todo, hace lo que se llama una crisis clástica, y en realidad no hay un desencadenante claro que no pueda llegar a atribuir como consecuencia. Es algo del mundo de lo interno. Y bueno, la reacción desmedida, no hay algo que justifique esa reacción, esto que nosotros planteamos la vez pasada. Iba por la calle, cruzó a una persona, me miró mal, fui y le di una paliza. No hay algo, la reacción es desmedida en función al estímulo. Y no hay nada muy dramático, digamos, que nos ayude como a distinguir. Bueno, con respecto a los primeros auxilios psicológicos per se, hay diferentes definiciones. Se plantea, por ejemplo, que es la intervención psicológica en el momento de crisis, entendiéndose como una ayuda breve e inmediata de apoyo a la persona para restablecer su estabilidad personal a nivel emocional, físico, cognitivo y conductual. La OMS la define a la primera ayuda psicológica como una respuesta humana de apoyo a otro ser humano que está sufriendo. ¿Se acuerdan que en la clase anterior habíamos planteado si es una respuesta humana, pero no es una respuesta humana cualquiera ni la puede dar cualquiera? Nosotros lo que planteamos es que tiene que haber una capacitación para poder brindar estos primeros auxilios psicológicos. Esta capacitación sí o sí se tiene que recibir, pero aparte de eso tiene que haber buenas intenciones por parte de la persona que lo vaya a recibir. Quiere decir que en estas situaciones de extrema vulnerabilidad nuestro ajuste ético por decirlo de alguna forma es muy importante. No puede ser cualquier persona ni puede ser de cualquier forma. Habíamos dicho que estas intervenciones son cortas y justamente lo que decía recién brindadas por cualquier persona de la comunidad presente en el momento. Acá no se tiene por qué ni ser psicólogo ni tener un título universitario. Esto puede brindarle un vecino, puede ser también un policía, cualquier persona. Pero con estos requisitos que yo les comenté antes. Habitualmente se lleva a cabo en el lugar donde se desarrolló el hecho o en un lugar donde las personas hayan sido trasladadas. Si nosotros pensamos en el femicidio tal vez el lugar donde se dio el hecho claramente no sea el mejor lugar. Entonces tenemos que tratar de hacernos de un lugar donde haya cierta tranquilidad y donde haya menos estímulos, distracciones y desesperación en la vuelta. Bueno, los primeros auxilios psicológicos tienen ciertos objetivos entre ellos contribuir a satisfacer las necesidades básicas y de supervivencia. Esto yo lo voy a repetir mucho porque a veces nos cuesta un poco poder identificar eso. Tratar de ayudar a las supervivientes a resolver los problemas urgentes causados por lo que sucedió. En nuestro caso como trabajamos con niños, niñas y adolescentes claramente a los niños y niñas no les vamos a pedir que resuelvan problemas urgentes. Pero a veces sucede por ejemplo con algunos adolescentes que pueden llegar a resolver alguna cuestión más vinculada por ejemplo de tener la idea de dónde podrían llegar a quedarse. Entonces en ese caso tal vez esa idea ayuda como a llevar las acciones adelante para poder hacer la conexión con esa vecina que va a permitir que los niños duerman ahí esa noche. Pero en realidad básicamente con niños y niñas nosotros vamos a tener que actuar rápidamente y resolver nosotros rápidamente. Si tomamos en cuenta por ejemplo en el caso de los adolescentes las ideas que nos puedan dar. Vamos a intentar a través de estos primeros auxilios favorecer el desarrollo de actividades solidarias y de ayuda mutua esto de ir pensando también dónde van a dormir quién los va a alimentar quién va a llevarlos a la escuela en los primeros días tiene que ver con eso tratar de estructurar algo de eso y proveer herramientas para el contacto con el resto de los familiares a veces ponerlos en contacto estos niños niños adolescentes con algún tío con alguna abuela con alguien de referencia a veces pasa que frente a un hecho pueden estar por ejemplo unos niños unos hijos con un vecino y otros con otros bueno tratar de generar como la conexión para que los hijos no queden separados para que los hermanos puedan estar juntos y tratar de verificar siempre el estado de ellos cómo están con respecto a esta situación ¿no? Básicamente si nosotros tomáramos una definición podríamos pensar que es el conjunto de estrategias puestas en marcha de manera inmediata por los intervinientes tras un suceso crítico están orientadas a prevenir o disminuir las consecuencias negativas que pudieran suscitarse en la salud mental de los afectados como dijimos no vamos a trabajar directamente sobre la salud mental pero las acciones que nosotros llevemos adelante van a sopesar en el impacto que esto luego pueda llegar a tener responden a la necesidad imperiosa de una intervención que disminuya riesgos y permita sobrevivir los primeros días y semanas luego de un evento traumático las personas que vamos a trabajar en estas situaciones tenemos que sostener contener pero también funcionar como les comentaba como un yo auxiliar que salga activamente al rescate de un yo desbordado y desinstrumentado con el fin de evitar daños que puedan ser dramáticos y llegarán permanencia en el tiempo en el caso de los adultos cuando nosotros brindamos estos primeros auxilios a los adultos claramente entendemos el desborde muchísimo más todavía cuando hablamos de niños y de adolescentes que en realidad no están completamente instrumentados porque básicamente todo lo que tiene que ver con la estructuración psíquica todavía no ha culminado entonces tienen menos recursos por eso se hace más importante todavía nuestra intervención como les había comentado no son intervenciones de larga duración no hay que confundirlo con terapia psicológica a veces cuando intentamos dar lineamientos que habitualmente haríamos o daríamos por ejemplo en un consultorio no solo no estamos teniendo una postura que sea ética desde el punto de vista del daño sino que estamos justamente empeorando la situación y esto hay que tenerlo en cuenta todo lo que nosotros aplicamos los psicólogos por ejemplo que trabajamos en consulta las intervenciones que nosotros podríamos hacer en un setting analítico o en un consultorio psicológico están totalmente contraindicadas para estas situaciones dice se busca que la persona recupere el nivel de funcionamiento que tenía antes del acontecimiento yo puse esto un poco entre comillas porque esto pensado desde los adultos tal vez que sí lo buscamos capaz que en el caso por ejemplo de los de los niños y de los adolescentes no sé si buscamos que recupere el nivel de funcionamiento sino que pueda construir un equilibrio que tal vez podría llegar a ser un poco mejor no lo sabemos pero tal vez se podría como apuntar a que ese funcionamiento sea un funcionamiento a veces mejor que el que tenía pero depende del caso en realidad de esto como les comentaba no todo el mundo puede llevar adelante los primeros auxilios psicológicos es importante en realidad que se cuente con ciertas habilidades psicosociales que tienen bueno estas habilidades se adquieren en nuestro proceso de formación que tienen que ver con las relaciones interpersonales en esas habilidades que hemos ido adquiriendo al correr del tiempo básicamente se trata de la empatía de la disposición a la colaboración y la capacidad para generar confianza en quienes nosotros vamos a apoyar tiene que ver con esto de poder conectar con algo del padecimiento del otro sin quedar desbordados por ese sufrimiento es como que tenemos que poder contactar pero no quedar totalmente arrasados nosotros porque si no no vamos a poder ayudar y esto también tiene que ver con una evaluación previa que nosotros hagamos de nosotros mismos a ver lo que planteaba la vez anterior somos las mejores personas en este momento para eso vamos a poder ayudar contamos con esas habilidades tal vez de extroversión para poder llevar adelante esta tarea estamos pasando por un buen momento a nivel personal bueno y se han dado como muchas recomendaciones a este respecto la Organización Panamericana de la Salud plantea que cuando estamos interviniendo tenemos que adoptar una actitud serena respetuosa que esto es sumamente importante cordial y afectiva ante las personas a las que se les va a brindar ayuda el trato tiene que ser firme también porque en realidad lo que es importante es que nosotros le reportemos seguridad al otro que la persona sienta que lo estamos conteniendo de verdad y justamente que nosotros no quedemos como les decía recién arrasados por lo que está sucediendo una cosa que es importante sobre todo en estos temas más delicados es no generar juicios a veces nosotros se nos puede escapar podemos llegar a querer brindar como algo de consuelo y terminamos haciendo un comentario que no corresponde como por ejemplo no sé yo le dije que se separara o yo me venía a ver esta situación era cantado que esto iba a suceder y a veces en realidad eso genera un impacto terrible en el niño o niña que está escuchando que capaz que el impacto no se ve en el momento pero sí se resignifica después entonces nosotros siempre tenemos que escuchar lo que la persona en ese momento pueda llegar a tener para decir a veces ni siquiera es que diga algo a veces es simplemente poder acompañar en el llanto después esto es en un segundo momento esto quiero dejarlo claro después que nosotros nos encargamos de todo lo que tiene que ver con los factores de riesgo que lo vamos a ver ahora más adelante después que nosotros nos encargamos de eso que estamos posibilitando todo este otro proceso lo que tenemos que hacer es disponernos o estar dispuestos para lo que esta persona pueda llegar a decir para lo que los niños nos puedan llegar a decir el autocontrol es muy importante y bueno siempre saber que como hablamos la vez pasada este trabajo siempre es en equipo nunca estoy yo trabajando sola no voy a poder solucionar nada trabajando sola y voy a necesitar aparte de otras personas técnicos y no técnicos de la red de la comunidad cuando yo estoy con los niños y niños adolescentes que padecen esta situación bueno lo importante es que yo no me ponga de ejemplo que yo diga bueno yo en tal situación hubiese hecho lo mismo yo si fuera tu madre no hubiese permitido o cosas así por el estilo no aconsejar porque en realidad eso a veces tiene como el efecto contrario no minimizar lo acontecido esto es algo dramático de verdad y es algo que en realidad irrumpe y genera un cambio para siempre en las personas por más de que no genere el efecto traumático todas las veces es algo que es como en ese momento esos niños están el mundo se les dio vuelta y eso yo lo tengo que tener en cuenta no intentar resaltar lo positivo porque al principio es muy difícil poder pararnos o sea pensar esta situación como algo del orden de lo positivo es como si podemos pensar más adelante en algo del orden de los reparatorios si podemos desde ese punto de vista posicionarnos pero en realidad pensar como que tiene algo de positivo es complejo y no hacer interrogatorios a veces nos pasa de que no llegamos con la suficiente información al lugar cosa que no debería suceder pero bueno puede llegar a pasar entonces la desesperación por tratar de entender qué es lo que sucedió nos ponemos a preguntarle al niño por ejemplo o al adolescente bueno pero y qué fue qué pasó pero y vos no escuchaste pero y pero sabías de algo pero y en qué momento y a veces lo que hacemos es transmitir más desesperación al que lo está padeciendo y a veces sin darnos cuenta culpabilizamos porque yo por ejemplo si le pregunto a un niño o niña o adolescente pero vos no escuchaste nada y capaz que sí escuchó pero no pudo hacer nada en realidad eso genera como un efecto muy culpabilizador en un tiempo posterior ¿no? puede quedarse pensando pero yo estaba ahí pero no hice nada pero la podría haber salvado pero ¿cómo sucedió esto? ¿no? esas cosas son como importantes para tener en cuenta justamente por eso nosotros siempre intervenimos en el momento presente con criterio de riesgo pero pensando en el futuro y en la supervivencia psíquica de esos niños bueno y otra cosa que es obvia pero también importante a veces en momentos de mucho nerviosismo nos puede pasar de que nos pongamos nerviosos y empecemos a hacer chistes o bromas o comentarios que no vienen al caso hay personas que frente al sufrimiento no lo hacen con malas intenciones pero reaccionan de esa forma bueno eso está totalmente contraindicado sumado a esto la OMS en el 2012 planteó muchas cuestiones vinculadas a lo ético ¿no? ¿cómo nos tenemos que posicionar desde el punto de vista ético cuando estamos atendiendo estas situaciones en donde el otro está totalmente vulnerado en donde el mundo se le dio vuelta ¿no? donde su vida cambia repentinamente y está totalmente conmovido y a expensas de lo que nosotros podamos ayudarlo ¿no? porque estamos hablando de niños que no pueden hacer por sí mismos ¿no? que están como desprovistos muchos de ellos lo vital es bueno ser digno de confianza respetar el derecho de la gente a tomar sus propias decisiones esto tiene que ver por ejemplo tengo un niño que yo le estoy proponiendo que se vaya a dormir a lo de la abuela y capaz que ese niño se siente mucho más cómodo durmiendo en la casa de su mejor amigo con la madre que la conoce porque no sé lo lleva a lo de fútbol y es como si fuera otra figura de referencia y bueno yo tengo que respetar eso primero corroborar que lo pueda hacer que haya quien le reciba y por el otro lado respetar si es lo que quiere y no intentar forzar llevarlo a la casa de la abuela porque es la abuela ser conscientes de nuestros propios prejuicios y preferencias y mantenernos al margen ¿no? esto que yo les decía bueno a esta mujer le dijimos 40 veces que se separara y nunca lo hizo y fíjate lo que pasó esto era cantado no sé no estar de acuerdo a veces con el estilo de vida que pueden llevar algunas personas y no darnos cuenta que lo estamos poniendo en juego a la hora de nuestras intervenciones dejar claro a la gente que incluso si ellos no quieren ser ayudados pueden recibir ayuda después a veces pasa de que frente a esta situación no se puede recibir ayuda bueno nosotros lo que sí podemos hacer no es no brindar los primeros auxilios psicológicos pero capaz que el niño o la niña o el adolescente no quiera hablar y yo eso lo tengo que respetar entonces asegurarle que después va a tener con quien hablar o que si después me quiere buscar para hablar a mí o a quien sea lo va a poder tener siempre y cuando este bueno estemos respetando sus tiempos pero previo a eso obviamente no es que si no quiere no le doy los primeros auxilios psicológicos no yo primero tuve que velar por su seguridad y en segunda instancia si no quiere hablar o expresar algo de su angustia tengo que respetar eso pero no es que yo lo otro lo dejo de lado porque no quiso respetar la privacidad esto es sumamente importante sobre todo por algo que vamos a hablar más adelante que tiene que ver con la narrativa respetar la privacidad y mantener la historia de la persona de forma confidencial salvo imperativos a veces lo que nosotros vemos la realidad que nosotros estamos viendo nos angustia mucho y tenemos puede ser que sí o no tal es la costumbre de ir y contarlo por ejemplo a nuestros amigos a nuestra pareja y a veces vivimos en una localidad chica y eso se empieza a desparramar y eso genera a veces como efectos nocivos porque muchas veces llega a los oídos de las propias personas involucradas y en realidad a veces la información llega totalmente tergiversada se generan muchos problemas y la verdad es que en realidad la confidencialidad interviniendo en estos casos siempre tendría que ser algo a mantener bueno claramente estamos trabajando con niños niños que a veces pertenecen a una cultura que es un poco diferente a la nuestra nosotros tenemos que tener empatía suficiente como para poder adaptar nuestro lenguaje como justamente poder digamos acercarnos de la forma adecuada a ellos poder respetarlos también teniendo en cuenta la edad no me voy a poner a dar explicaciones súper técnicas de utilizar palabras que capaz que los niños no están habituados o que no van a entender y esto también digamos estas recomendaciones también tienen que ver con cosas que hacen a la ética que no se tienen que hacer no aprovecharnos de la situación como personas que ayudamos esto tiene que ver con no pedir dinero o favores a cambio que ustedes podrán pensar bueno qué locura poder plantearnos esto pero bueno es importante también decirlo y en el caso de que a futuro seamos nosotros quienes instrumentemos por ejemplo a personas de la comunidad también dejar esto en claro no es que debemos un favor por haber brindado o nos deben un favor por haber brindado los primeros auxilios psicológicos no hacer falsas promesas o proveer información que nosotros no pudimos corroborar esto es súper importante no exagerar nuestras habilidades ni ponernos en un lugar como de omnipotencia nosotros podemos resolver algunas cuestiones y dejar en claro que son esas las cuestiones que nosotros podemos resolver sirven y dar seguridad pero no generar expectativas o cosas que nosotros no vamos a poder dar respuesta no forzar la ayuda esto que decíamos anteriormente no forzar la ayuda si el otro no quiere recibirla no ser ni prepotentes ni entrometidas no presionar para que nos cuenten qué fue lo que pasó no compartir esto que ya le dijimos la historia con otras personas y a su vez esto otro que planteamos de bueno no juzgar los sentimientos o pensamientos o acciones de las personas bueno escuchaste y no hiciste nada pero vos no te diste cuenta pero no pero no estés triste pero no te enojes esas cuestiones siempre las mantenemos al margen bueno acá hay como una especie de decálogo también sobre lo que tenemos que hacer y decir y lo que no debemos que tiene que ver un poco con lo que ustedes habían planteado la vez anterior bueno qué cosas no decir que viene muy enlazado con lo que ya venimos trabajando bueno primero encontrar un lugar tranquilo para que no haya distracciones y no haya riesgos esto es importante a veces ellos están en situación de shock que eso lo habíamos planteado entonces hay riesgos que están ahí en la vuelta como por ejemplo no sé sucedió esto y la casa quedaba a medio paso de la ruta y están circulando camiones y bueno y hay un niño cerca de la ruta un adolescente y no está pudiendo reaccionar lo tengo que sacar de ese lugar y tratar de llevarlo a otro lugar y capaz que vienen ambulancias policía y bueno no va a ser el mejor momento no va a ser el mejor lugar ese como para poder estar como un poco más en calma ¿no? respetar esto que decíamos la privacidad a veces nos pasa de que en el afán de querer consolar o brindar calma puede ser que a nosotros lo primero que se nos despierte es como querer ir a abrazar o brindar mucha contención desde el punto de vista físico y nosotros tenemos que respetar que para esos niños nosotros somos puede que seamos extraños y eso se puede vivir de una forma muy invasiva y así como hay niños también que no les adultos que no les agrada que haya como mucho acercamiento físico hay niños que también les pasa lo mismo entonces yo tengo que tratar de ser muy cautos en ese sentido o sea me acerco hasta donde me dejen acercarme y a lo sumo lo que puedo hacer es poner una mano en el hombro pero no este no balanzarme digamos sí dar muestras de que estoy escuchando y asintiendo eso con la gestualidad con palabras tener paciencia a veces lo que el otro nos pueda llegar a decir con respecto a alguna pregunta que nosotros le hagamos ya sea por lo lo que sucedió o si queremos preguntarle por alguien de la familia que pueda estar disponible a veces el mismo yo puede hacer que no tengamos mucha posibilidad de respuesta y a veces queremos apresurar y queremos obtener la respuesta en el momento bueno tenemos que tener paciencia lo que sabemos lo podemos contestar lo que no sabemos no lo podemos inventar entonces tenemos que decir que no lo sabemos una respuesta posible puede ser eso no lo sé pero déjame averiguarte la información que nosotros vayamos a brindar con respecto a los hechos tiene que ser una información que la persona pueda entender y tiene que ser una información veraz eso no quiere decir que tengamos que deshacernos en detalles también nosotros tenemos que demostrar que estamos entendiendo como ese niño niña o adolescente se sintió se está sintiendo este y bueno dar espacios también para cuando no se quiere hablar básicamente y lo otro que hablamos es bueno esto no interrumpir a la persona este no hablar muy rápido nuestro tono de voz nuestra postura calma nuestra postura corporal ser conscientes de eso no presionar esto que deseamos para que nos cuenten qué pasó no tocar a la persona si en realidad no sabemos si la persona se sentiría a gusto no obturar esto es como un poco a veces uno no lo hace con mala intención pero nos puede salir decir por ejemplo bueno pero va a estar todo bien pero tranquilo vas a salir adelante otras personas también atravesaron esto y lo superaron eso a veces nosotros lo hacemos con el sentido de querer proveer calma pero en realidad lo que estamos haciendo es obturar la posibilidad de que ellos puedan expresar algo de lo que están viviendo entonces eso no bueno el lenguaje técnico erradicar lo estamos hablando con niños no contar la historia de otra persona a fulanito le pasó tal y tal cosa ¿sabes? no sé si te acordás no hablarle de nuestros problemas incluso si nosotros hemos vivido algo parecido bueno esto que les decía las falsas promesas tampoco trabajar en equipo y bueno tener mucho cuidado como nos referimos a las personas involucradas ya sea la víctima o al victimario tener mucho cuidado porque por más de que para nosotros la escena la situación pueda ser una cosa horrible y tal vez la persona que mató digamos pueda ser el peor ser del mundo puede ser que ese niño tenga conexión con ese padre si fue su padre o si lo era o con la otra persona entonces hay que tener un poco de cuidado un poco bastante de cuidado con las expresiones que utilizamos tanto para referirnos a la madre como para referirnos a la otra persona no sé hasta acá si alguien tiene alguna duda bueno digo entonces bueno los primeros auxilios psicológicos tienen cinco componentes el primer componente es el contacto psicológico que hablábamos recién ¿no? esto de utilizar la empatía como recurso escuchar tener contacto verbal pero más allá de querer como llenar de palabras digamos lo más importante es escuchar y prestar mucha atención sin avasallar lo siguiente es la evaluación de las dimensiones esto es muy técnico lo que yo les estoy planteando pero en realidad esto nosotros lo hacemos como en cuestión de horas o de minutos porque tiene que ver básicamente con bueno llegar al lugar evaluar las necesidades dar respuesta y prestar sostén y contención lo segundo que plantea es la Q que es este psicólogo norteamericano que ha trabajado muchísimo en crisis es bueno preguntarnos hacer una evaluación de las dimensiones involucradas esto tiene que ver con esto sería buenísimo que nosotros lo pudiéramos hacer antes de llegar al lugar que tuviéramos esta información antes pero si no lo que tenemos que preguntarnos es qué pasó cuándo pasó dónde pasó y quiénes son las personas afectadas estas cuatro preguntas son las que siempre nosotros tenemos que hacer dentro de ese panorama tenemos que saber cuáles son los más afectados ahora yo les voy a hablar más adelante de lo que tiene que ver con riesgo pero tenemos que poder hacer esas cuatro preguntas y poder discriminar bueno de los afectados quién es el que tiene más riesgo y enfocarnos en tratar de solucionar y después ir solucionando la situación de cada uno de los otros lo primero son las necesidades básicas de la persona y resolver eso nosotros tenemos que en esa discriminación de las necesidades poder clasificar en nuestra cabeza bueno qué es lo más importante y qué es lo que se puede resolver después y en función de eso es que yo voy a ir planificando una acción esto tiene que ver con bueno analizar posibles soluciones a ver si en realidad el problema es que esta mujer tenía un bebé chiquito y tiene a su vez un hijo adolescente y tiene dos hijos que están en edad escolar y tiene a este bebé que tiene no sé seis meses para mí la prioridad obviamente todos los otros me voy a encargar también pero voy a conseguir quien me ayude a encargarse y brindarle los primeros auxilios psicológicos pero yo tengo que tener en cuenta que tener un lactante puede ser muy riesgoso porque en realidad puede sufrir deshidratación puede estar en riesgo si no se le cambia el pañal puede sufrir una infección tengo que ver quién va a darle de comer el resto de los días dónde va a dormir quién lo va a cuidar quién lo va a abrigar de todas esas cosas me tengo que encargar si alguien ya intentó como alguna solución previa o yo intenté alguna solución previa y en realidad no resultó tengo que seguir indagando y analizando cuáles pueden ser las posibles soluciones la ejecución de la acción es bueno justamente esto bueno acordé que en realidad la mejor amiga se va a encargar de el bebé bueno trato de contactar a la mejor amiga le explico lo sucedido le llevo al bebé o sea tiene que ver más con con acciones prácticas a veces por ejemplo puede ser que alguno de los hijos por ejemplo un hijo adolescente nos dé la idea nos diga ah capaz que de fulanita puede llegar a cuidarlo y ahí yo acepto esa ayuda que él me da y contacto no quiere decir que estando en estas situaciones es verdad que están en estado de shock muchas veces y no pueden dar respuesta pero a veces los niños más grandes o los adolescentes quieren ayudar brindando alguna idea por ejemplo y en ese caso es importante dar lugar y por último tengo que hacer el seguimiento verificar si realmente esas acciones que yo planifiqué y esas soluciones se fueron llevando adelante si eso no sucedió bueno tratar de solucionar y ver por qué no pasó y ahí doy de vuelta lugar a nuevas soluciones y tengo que hacer nuevos seguimientos bueno hay una cuestión que es bien interesante que en realidad la OMS planteaba en el 2006 que los niños niñas y adolescentes frente a estas crisis justamente por el momento evolutivo que atraviesan y otros temas son muchos más vulnerables reaccionan diferentes de los adultos no tienen esa posibilidad de salir a buscar recursos que a veces ni los adultos tienen ni tampoco tienen la posibilidad por ejemplo de poder reaccionar rápidamente entonces lo que ellos plantean es que en realidad reaccionan diferente por una cuestión evolutiva de la edad y justamente también por el por la presencia del grupo familiar o protector ¿no? esto tiene que ver con bueno el impacto emocional se traduce de otra forma a veces en los niños y en los adolescentes y es muy habitual que el impacto de estas crisis nosotros lo veamos con alteraciones de conducta por ejemplo en los niños puede ser habitual que se produzcan lo que llamamos regresiones por ejemplo el niño o la niña ya había logrado el control de finteres entonces pasa esto y resulta que se vuelve a hacer pis arriba o por ejemplo se había dejado no sé había dejado de chuparse el dedo y ahora yo noto que con esto volvió a chuparse el dedo eso es una regresión y responde a una respuesta emocional acerca de lo vivido las respuestas más comunes con respecto a estas situaciones son trastornos del sueño pueden ser que nosotros observemos no sé que hay pesadillas que aparecen los terrores nocturnos de vuelta cuando tal vez ya pasó la etapa de los terrores nocturnos o veamos por ejemplo que un adolescente puede llegar a dormir más horas de las habituales o no duerme ansiedad como estar en un estado de hipervigilancia depresión este sentimiento como de mucha tristeza mucho más allá de lo habitual un retraimiento social puede ser que en un adolescente observemos que no sé que no quiere juntarse con los amigos que prefiere quedarse encerrado en el cuarto que no quiere hablar dificultades para concentrarse tiene que ver con esto bueno a veces no se puede pensar en otra cosa ha sido tan fuerte lo que sucedió que no hay capacidad de concentrarse en otros ámbitos de la vida y el llanto que el llanto es como una reacción súper habitual en niños niñas adolescentes y en adultos también en los niños también como decía podemos observar regresiones estas reacciones y esto es importante que lo tengamos en cuenta se pueden dar en el momento o no puede ser que aparezcan con el correr de los días pero tienden a desaparecer con el correr del tiempo esto es como responde a estas etapas de las crisis que nosotros fuimos viendo si nosotros vemos que pasa el tiempo y esto sigue siendo absolutamente persistente y bueno ahí tenemos que consultar bien no sé si hasta acá hay alguna consulta Michelle no Alexandra no no este a ver déjame corroborar pero no 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 bien bueno una cosa que es importante también no solo nosotros estar instrumentados con respecto a esto y poder identificarlo tal vez de bueno saber que estas reacciones son normales sino que también está bueno que nosotros podemos instrumentar a las familias o a las personas que los van a recibir saber que estas reacciones se van a dar que son parte del proceso este que sí es importante que estén en alerta digamos con alguna cuestión que no sea como esperable alguna conducta que ellos puedan observar que no sea esperable pero en realidad es muy importante que nosotros traslademos por ejemplo a la gente que los va a recibir que esto puede llegar a suceder y una cosa que es importante a diferencia de lo que se puede llegar a pensar es que estos niños recuperen sus rutinas lo más pronto posible esto no quiere decir como hacer de cuenta que no pasó nada y volver a la escuela como si nada y hacer actividades como si nada es tratar poco a poco de que se vayan restableciendo las rutinas porque las rutinas a los niños y a las niñas y a los adolescentes les reportan cierta seguridad e implica como tratar de sostener algo de esa continuidad vital que ellos tenían digamos es como parte también de la continuidad de ir como poco a poco restableciendo esto que tiene que ver con la existencia los adolescentes nosotros podemos llegar a notar algunas reacciones que tienen que ver con lo que les dije antes pero tenemos que adoptar una postura también como permitirles por ejemplo estar tristes a veces nosotros los vemos que son físicamente grandes o vemos que son muchachos grandes y esperamos que sean como más recios frente a esta situación esperamos que sean como más maduros de lo que pueden ser otros hermanos que son más chicos y eso en realidad es lo que hace como de alguna forma amurallar el sufrimiento y las emociones entonces está bien que nosotros habilitemos que instrumentemos a que esto suceda también cuando se trata de otras personas que los vayan a recibir que es esperable y que está bien que suceda escucharlos cuando expresan sentimientos y temores cuando estamos brindando los primeros auxilios psicológicos también a veces podemos llegar a decir no pienses eso en realidad hay que permitir que diga lo que está pensando si que lo quiere decir o si tiene algún temor que lo plantee poner normas y expectativas claras esto tanto cuando se brindan los primeros auxilios psicológicos y para el después preguntar qué miedos tienen y apoyarles con respecto a eso capaz que uno de los miedos puede ser que los separen de los hermanos capaz que otro de los miedos puede ser que no tener donde vivir plantearles que nosotros estamos ahí para ayudarles que eso se va a solucionar y bueno a veces ellos intentan ser útiles por esto teniendo ideas o queriéndonos dar alguna solución en el momento y nosotros tenemos que habilitar a eso también no hacer por ellos también eso es importante lo que ellos pueden hacer por sí mismos el tema de la información en estos casos es todo es toda una cuestión porque en realidad nosotros tenemos que mantenerlos informados pero tiene que ser una información que esté ajustada tanto a a quienes tenemos del otro lado como a los hechos en sí nosotros no podemos mentir sobre lo que están vivenciando ni sobre lo que pasó pero esa narrativa que nosotros demos tiene que ser una narrativa piadosa y eso tiene que ver a veces con tomar determinadas decisiones por ejemplo con respecto a lo que nosotros decimos pero también a lo que los vecinos vayan a decir a lo que se vaya a decir en la escuela lo que se pueda llegar a decir en la U2 o en el liceo lo que puedan llegar a decir los familiares yo siempre yo le venía diciendo que se separara y al final no se separó y claro pasó esto sí sí nosotros ya le habíamos dicho que denunciara y al final decidió no denunciar le dijimos que no volviera y volvió al final le importó más un tipo que los hijos bueno esas cuestiones que son terribles para la supervivencia psíquica de los hijos tenemos que tener cuidado primero con eso que decimos y después con lo que les vamos a decir a ellos a veces por ejemplo podemos llegar a decir no sé mamá no va a volver mamá se fue no va a volver y a nosotros capaz que nos parece bárbaro decirlo de esa forma porque bueno porque no les decimos de una forma directa mamá se murió pero les decimos mamá se fue y en realidad mamá se fue por ejemplo para un niño puede ser mamá no va a volver nunca más pero también puede ser mamá decidió irse mamá quiso irse entonces ahí lo que puede llegar a aflorar son cuestiones vinculadas al abandono y en realidad no es que mamá se quiso ir o que mamá abandonó entonces eso es como eso hay que tener mucho cuidado con lo que vayamos a decir cómo lo vayamos a decir y a su vez lo que la comunidad también pueda llegar a decir y hasta incluso los medios de comunicación puedan llegar a decir porque es como esto que tiene que ver con la supervivencia psíquica no es solo para los que estamos interviniendo sino también toda la comunidad tiene responsabilidad en eso se tiene que hablar de lo que sucedió de forma clara no hay que minimizar la situación yo sé que es súper duro a veces como plantear esto pero nosotros no tenemos que dar detalles innecesarios no tenemos que estar comentando detalles no sé le dieron cinco puñaladas esas cosas evidentemente puede el niño la niña o el adolescente enterarse después pero tenemos que tener cuidado sobre cómo planteamos lo que planteamos siempre reforzar desde lo verbal que ellos van a estar a salvo que no corren riesgo y bueno esto que decía anteriormente lo de las rutinas familiares de mantenerlas por ejemplo este niño o niña los domingos iban a comer a la casa de la abuela y estaban los tíos y ahora está en la casa de una vecina bueno tratar de que esa vecina los domingos lo siga llevando a la casa de la abuela una cosa que comenté al inicio súper importante es que el concepto rector siempre va a ser el riesgo cuando yo intervengo donde los primeros auxilios psicológicos tengo que ir con cabeza de riesgo riesgo físico y riesgo psíquico eso hace que yo actúe con responsabilidad y eso hace que yo pueda tomar las decisiones adecuadas a la situación ¿qué es la evaluación de riesgo? es un proceso mediante el cual yo analizo la probabilidad de que ocurra un daño o un evento como consecuencia de una situación que se está viviendo mi cabeza siempre tiene que ser evaluación de riesgo entonces yo por ejemplo tengo que evaluar si yo no tomo determinada decisión o por ejemplo si estos niños no sé no consigo donde vayan a dormir bueno va a haber riesgo de que puedan presentar algún otro problema si no tienen que comer se va a poner en juego no sé algún otro tema vinculado a la nutrición si este bebé yo por ejemplo no tengo en cuenta aunque el bebé no llore que yo le tengo que dar agua bueno tengo riesgo de que el bebé se deshidrate y ahí eso se transforma en un factor de riesgo para muerte de lactante entonces eso tengo que estarlo teniendo presente siempre los factores de riesgo y de protección no son cosas que a mí se me ocurren no es que yo digo bueno si se vincula con los amigos entonces es un factor de protección para la supervivencia psíquica o tiene menos chances de no los factores de riesgo son factores que han sido estudiados desde el punto de vista poblacional son criterios estadísticos y se ha visto como un factor en determinada población puede generar un daño o no para determinada otra situación ¿esto qué quiere decir? que son estudios científicos que estas investigaciones determinan lo que estaba diciendo recién la probabilidad y son estudios que se basan que abarcan digamos poblaciones no es un caso particular un factor de riesgo por ejemplo un ejemplo de esto podría ser una persona que consume tabaco tiene más chances de desarrollar un cáncer de pulmón esto no es una cuestión que a mí se me ocurrió porque conozco un caso que un señor que fumaba desde los 14 a los 50 desarrolló un cáncer de pulmón esto tiene que ver con bueno se hicieron investigaciones previas que en realidad lo que vieron es que había una incidencia directa entre este factor y este resultado entonces yo ya sé que esto tiene altas probabilidades de generar esto otro los factores de riesgo y de protección en realidad uno como que los tiene que indagar tiene como que investigar también porque no es que estén escritos todos en un lugar sino que a veces bueno uno tiene que entrar no sé a buscar en repositorios académicos o ponerse a investigar a ver cuáles son hay algunos que ya están estudiados que aparecen en investigaciones por ejemplo con respecto a la muerte materna hay estudios con respecto a la muerte de niños niñas y adolescentes también hay estudios que ustedes pueden acceder fácilmente bueno repitiendo un poco lo mismo que les estaba comentando recién son datos estadísticos en base a estudios con grandes números de personas que indican la mayor probabilidad que se produzca mayor probabilidad que sería un factor de riesgo o menor probabilidad un factor de protección de que exista un daño concreto y tangible para la persona para el grupo familia o población a la que esté expuesta dicho factor para quienes estén expuestos a dicho factor cada factor de riesgo y de protección lo es para un daño determinado y no para los efectos nocivos en general o sea cada vez que yo pienso en un factor de riesgo pienso en un daño determinado cada vez que yo pienso en un factor de protección lo pienso para una situación determinada no es que yo lo pienso para cosas en general ¿Por qué me sirve esto? porque yo no puedo actuar a ciegas yo cuando empezamos a trabajar sobre esto en el encuentro anterior una de las cosas que les dije que acá no hay ensayo hay error no es que yo voy viendo a ver más o menos y ensayo una respuesta y veo si puede ser de esta forma no, no en realidad nosotros tenemos que tener es como una intervención que está como bastante protocolizada bastante estructurada y que en realidad el no actuar a ciegas implica que yo desde el punto de vista ético me pare adecuadamente porque acá como el riesgo es tan grande y como la situación de vulnerabilidad es tan grande si yo aplico ensayo y error puedo generar un daño mayor de lo que tenía pensado antes de intervenir o puedo no ser consciente de lo que estoy generando yo no puedo jugar con el sufrimiento de la gente tampoco lo que puedo hacer es poner en riesgo la salud de las personas o de las comunidades esto los factores de riesgo y de protección lo que hacen es orientar nuestra acción y evitar que nosotros comentamos errores muy graves en el caso por ejemplo de las muertes maternas como podría ser por ejemplo este caso anterior que les traje de una mujer que es asesinada y que en realidad tenía un bebé y yo tengo que intervenir entonces yo sé que por ejemplo él es importante ese bebé que yo lo atienda mucho más tal vez que a un niño que puede llegar a decir que tiene sed que tiene hambre que se siente mal o lo que sea ¿no? ¿por qué? porque un lactante no me va a decir que está deshidratado o yo por ejemplo si me olvido de que hay que cambiarle el pañal o me olvido de otros datos que pueden llegar a ser como importantes en realidad lo que puedo hacer es como desestimar eso y yo a su vez tengo una investigación previa a eso que me dice que por ejemplo en el 80% de los casos que muere la madre se producen efectos negativos o por ejemplo yo sé que ese bebé puede tener poca sobrevida si no se le brindan esos cuidados inmediatos también por ejemplo saber que en el 80% de los casos en que muere la madre sobreviene una disgregación familiar me hace por ejemplo orientar mi acción hacia la búsqueda inmediata de una figura sustitutiva ¿no? entonces tratar de buscar a alguien cuando digo figura sustitutiva puede ser alguien de la familia o no alguien que por ejemplo pueda cuidar de esos niños para tratar de que esos niños estén unidos porque por ejemplo sé que tal vez la familia esté como muy salpicada por lo que sucedió y no pueda llegar a brindar esos cuidados que esos niños tal vez requieran si yo no manejo esos datos puedo tomar una decisión capaz que digo bueno que este hijo vaya con fulano que aquel consultano y capaz que no tengo en cuenta o no puedo ver los riesgos que eso puede llegar a tener después bueno esta es una cuestión que es importante plantearnos que es bueno ¿qué pasa con la vida? o qué acciones esto ya tendríamos que poder pensarlo ¿qué pasa con la vida después que muere una madre? después que muere la madre de estos niños básicamente lo que hay que hacer con respecto a esto es mantener lo que es la continuidad vital que esto lo hemos ido hablando pero que a veces no siempre se tiene en cuenta desde nuestras acciones ¿no? esto que yo decía muchas veces los niños no pueden proveerse de los cuidados imprescindibles para la subsistencia ya sea porque son niños o a veces porque en realidad siendo adolescentes están en una situación en la que no pueden responder esto que yo les planteaba lo del shock lo de la incapacidad de poder accionar y bueno lo importante es atender la alimentación el abrigo la higiene en los tiempos y ritmos necesarios para cada edad esto se hace de forma óptima cuando la ayuda es horizontal a veces nosotros por una deformación profesional tendemos a pensar siempre en las redes y cuando pensamos en redes pensamos en el CAIF en INAU pensamos en el Ministerio del Interior en la Policlínica y a veces las intervenciones que nosotros realizamos no son en horarios por ejemplo donde funcionan oficinas ¿no? entonces esto como yo les decía al inicio estas intervenciones son no burocráticas y a veces en esos casos en la mayor parte de los casos no sé sucede esto un sábado de noche no puedo ir a una oficina a pedir ayuda entonces tengo que apelar a lo que se llaman las ayudas horizontales bueno tratar de hacerme tratar de identificar quiénes desde el medio habitual del niño niña o adolescente me puede dar una mano ¿no? puede ser una vecina puede ser no sé el padre de un amigo puede ser algún tío un familiar quiénes son las personas que están a la vuelta que están disponibles y dispuestas a ayudar ¿no? ya sea dando abrigo ya sea brindando algo de alimentación permitiendo el descanso una cosa que también es importante y esto hace a lo que planteamos al inicio de que no todas las personas que brindan los primeros auxilios psicológicos tienen que ser necesariamente técnicos es cuando a mí me toca cumplir esa función no importa qué título tenga yo no importa lo que haya estudiado yo yo tengo que si tengo que cambiar un pañal lo tengo que hacer si tengo que dar de comer lo tengo que hacer porque yo en ese momento estoy funcionando como yo auxiliar esto quiere decir que no interesa que los psicólogos no nos dediquemos o que no sé que el trabajador social no se dedique o que no nosotros si si hay riesgo lo tenemos que hacer bueno básicamente esto tiene mucho que ver con las primeras fases que habíamos hablado sobre todo en la fase de shock de negación que esto va a suceder no poder reaccionar el no poder pensar en lo que está sucediendo el no poder incorporar eso que sucedió que esto se va a dar como las primeras horas y días después del efecto traumático del hecho traumático otra cosa que es sumamente importante es esto de la construcción de una narrativa protectora qué dice la comunidad sobre lo que pasó qué dicen los diarios qué dicen las organizaciones qué le decimos nosotros a los niños con respecto a lo que sucedió y a veces Denise Defei dice siempre que a veces es más importante lo que nosotros decimos que el hecho en sí mismo esto no quiere decir que nosotros vayamos a mentirle o dibujemos algo de la situación que nos sucedió pero a veces es como muy importante ponernos a pensar el impacto que tienen nuestras palabras en los niños y lo que escuchan también las narrativas entonces si bien en el inicio digamos por ejemplo uno podría llegar a pensar en un bebé no es tan importante en el sentido de que como es un bebé tal vez no obviamente no vaya a poder escuchar ni poder tener un discernimiento sobre eso que están diciendo en realidad esto puede llegar a marcar un después con respecto a cuando ese niño sea más grande acerca de bueno por qué se murió su madre qué fue lo que sucedió y eso nosotros tenemos que tener cuidado con lo que vayamos a decir ya se aparece bebé a futuro como para los niños niñas y adolescentes que están ahí eso tiene que ver también con nuestros esto que planteamos antes los prejuicios los preconceptos qué vamos a decir bueno lo que dicen los medios de comunicación que estas noticias las de femicidio siempre salen rápidamente en los medios bueno qué van a decir los medios a veces lo que sucede es que no se tiene como mucha dimensión por ejemplo a nivel comunitario de esto y a veces por ejemplo ese niño tiene que volver a la escuela siendo el niño al que mataron a la madre y a veces hay cosas que pueden llegar a decir los maestros o la comunidad o lo que sea y ahí es necesario por ejemplo trabajar en red por ejemplo teniendo encuentros con la comunidad con el grupo de vecinos tener encuentros por ejemplo con no sé si pertenece a una cooperativa de viviendas con esos vecinos que están en la cooperativa con la escuela con los con los profesores del liceo con los alumnos estudiantes del liceo porque bueno porque es importante también que dentro de lo que es restablecer esas restablecer esas actividades que los niños niñas venían realizando también está bueno que que seamos como receptivos y hospitalarios y que podamos en algún punto entender que es muy doloroso también lo que ellos puedan llegar a escuchar y la idea que puedan llegarse a hacer de lo que sucedió este a veces es importante contraponernos cuando nosotros a veces escuchamos que por ejemplo alguna vecina alguien puede llegar a decir no ella nosotros le dijimos que denunciara y no sé no quiso denunciar bueno contraponernos enfáticamente y poder decir no a veces no es tan fácil denunciar a veces ser víctima de violencia requiere que uno pueda estar instrumentado a veces las personas no se dan cuenta de que tan grave es la situación como poder si no podemos evitar que se digan esas cosas es contraponernos a esas cosas que vayan a decir contraponer con énfasis a lo que puedan llegar a ser esas narrativas destructivas que en realidad lo que pueden hacer es estigmatizar y perpetuar un daño en ese niño o niño adolescente y eso sí tiene un papel muy importante en lo que vaya a ser el después porque ese niño puede llegar a pensar no le importamos entonces no denunció le dijeron que no volviera con esa persona y volvió acá hay que actuar como con mucha delicadez eso que nosotros vayamos a decir tiene que ser creíble para el niño tiene que ser piadoso adecuado a la edad en un lenguaje que entienda y bueno en el caso de que sea como yo les decía sumamente necesario que en estos casos es importante extenderlo a toda la comunidad y los medios de comunicación con el fin de proteger a los niños la protección nunca es cuestión de los familiares solamente y nunca es la protección de los niños nunca es una cuestión solo de los técnicos que intervienen nosotros como sociedad y como comunidad tenemos el deber de proteger a los que pueden llegar a estar más vulnerables en este caso ellos bueno si bien desde el punto de vista psicológico a veces a los psicólogos no nos gusta mucho hablar de sustitución y hay momentos en que es importante la sustitución porque nosotros no podemos pretender por ejemplo que un niño niña o adolescente elabore algo de la muerte de la madre tal vez como pueda llegar a ser un adulto es muy elabore algo en este momento no estoy diciendo que después un niño niña o adolescente no lo puede elaborar pero como dijimos cuando irrumpe esta situación este hecho en realidad podemos esperar un segundo o tercer momento que algo del proceso y de la elaboración sobrevenga pero en un inicio no podemos ni siquiera pensar eso entonces para eso para que siga sosteniéndose la vida es importante que haya la presencia de un otro en etapas del desarrollo que todavía no no terminaron como de consolidarse por ejemplo Benítez Pé plantea que cuando un niño o niño o adolescente pierde su madre lo que necesita es a otra madre esto no es desde el punto de vista literal no es que le vamos a decir que la madre es ahora otra persona ni que a la tía que era la tía le va a empezar a llamar madre no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es una persona que provea de esos cuidados maternos que antes estaba la madre sé que muchos de ustedes podrían llegar a decir bueno pero la madre antes no proveía de esos cuidados bueno puede suceder también que la madre no diera esos cuidados en tal caso lo que tenemos que buscar es de una figura cuidadora entonces es imprescindible alguien que sea eficiente en el cuidado de niños que tenga la suficiente sensibilidad para poder entender y no re-victimizar a los niños tiene que ser una persona por eso a veces no siempre es un familiar tiene que ser una persona que pueda tener conocimiento de la situación pero que no esté sumergido que no esté una persona que no esté desesperada y desbordada porque una persona en esas situaciones que es lo que suele suceder muchas veces con la familia en principio no va a poder sostener porque está tan impactada como puede estar cualquiera de los hijos entonces en ese momento tal vez ese familiar en el que nosotros podemos llegar a pensar capaz que no sea como la persona más idónea pero tal vez alguien que pueda estar disponible dispuesta o que pueda tener como cierta sensibilidad que pueda llegar a prestar atención a esas necesidades si pueda como darnos una mano en ese sentido y capaz que si en un segundo o tercer momento esos niños pueden ser cuidados por alguien de la familia bueno obviamente lo que tenemos que hacer es nuestra tarea es justamente generar la conexión entre esa persona que pensamos y los niños o esa persona que pueda llegar a estar disponible y los niños sustitución como les decía no quiere decir sustituir desde el punto de vista psicológico esos niños niñas y adolescentes tienen clarísimo quién es la madre y van a tener clarísimo qué fue lo que sucedió lo que sí se trata es como de brindar una figura una persona que esté disponible que pueda proveer que pueda invitar a vivir en medio de tanta muerte otra cosa que es súper importante es la protección de la continuidad existencial es importante que nosotros de alguna forma tratemos no sólo de que ese niño pueda seguir alimentándose durmiendo desde el punto de vista biológico sino que también nosotros le proveamos algo de lo que podría llegar a ser o haber sido algo de de su ambiente que le diera como cierta seguridad algún juguete sus libros la ropa de cama las rutinas como tratar de mantener eso que hace como la seguridad de los niños que hace como bueno que no pierda sus referencias que no pierda sus lugares que pueda seguir vinculándose con con su grupo de amigos que pueda seguir manteniendo sus rutinas una cosa que es súper importante a veces es por ejemplo capaz que ese niño viene ya con problemas desde antes capaz que hacen al estado de situación capaz que ese niño venía padeciendo la violencia y eso hacía que no sé que tuviera un desempeño muy bajo a nivel escolar o hacía que yo qué sé que hubiera cierta negligencia a nivel por ejemplo de de la familia con respecto a cosas que o de los padres que eran importantes que necesidades que no estuvieran satisfechas entonces capaz que bueno yo me propongo o pienso que también aparte de todo esto aprovechando la situación que este niño va a ser atendido de otra forma entonces a mí se me ocurre bueno que aparte de eso baje un poco de peso porque no sé porque está pasado de peso o capaz que se me ocurre que bueno que es bueno que empiece a ir un maestro particular porque le iba tan mal en la escuela entonces bueno aprovecho este momento para hacer eso no ninguna de esas otras intervenciones que nosotros podamos llegar a pensar son adecuadas para ese momento porque básicamente en ese momento los niños no están pudiendo incorporar ninguna otra cosa entonces eso que yo puedo pensar como para ayudarlo a mejorar lo puedo pensar en un segundo o tercer momento pero en este momento ninguna otra intervención que desestabilice puede ser llevada a cabo porque justamente lo que yo tengo que tratar es generar como una cierta seguridad en la mitad de tanto caos bueno esto que hablamos hace un ratito la importancia de recurrir a las intervenciones horizontales apelar mucho a la ayuda que nos puedan dar la comunidad toda los maestros los educadores los vecinos los compañeros de la escuela los padres de esos compañeros no sé el director técnico del baby football la maestra de no sé es como apelar mucho a eso para que después podamos empezar a tejer la red desde el punto de vista de las organizaciones y así poder rearmar digamos la vida de estos niños y brindar seguridad este soporte y todas esas condiciones que habiliten para que este niño pueda o niña o adolescente pueda procesar esto y en un segundo o tercer momento pueda acceder por ejemplo a lo que puede llegar a ser un tratamiento psicológico para que pueda llegar a aparecer alguna posibilidad de hacer una elaboración un proceso de tramitación de esta situación y bueno una cosa que a veces nos cuesta mucho poder como entender es que los recursos tienen que ver con eso no son solo los recursos institucionales sino también esto que decía yo los recursos comunitarios barriales la sociedad toda la comunidad toda es responsable por el cuidado de estos hijos no son solo los hijos de la madre que falleció sino también son los hijos de la comunidad también es importante que podamos hacernos de estas intervenciones horizontales de poder contar con estos recursos las acciones que nosotros llevemos adelante y las que no llevemos adelante también es súper importante tener en cuenta van a ayudar para que se desplieguen otros procesos y deben ser interconectadas yo puedo ser por ejemplo la educadora que trabaja con el nene en el CAIF y capaz que yo trabajo pila con ese niño y en realidad trato de construir una narrativa y bueno y me ayudan en eso no sé la psicóloga y capaz que la mamá de otro nene que también está en el CAIF y bueno y construyo todo un ambiente que sea propicio para que ese niño se sienta seguro pero capaz que ese niño es hermano por ejemplo de otro adolescente que va al liceo en donde en el liceo este tema ni se toca y es súper estigmatizado porque lo empezaron a señalar como el chiquilín que es el hijo del padre que mató a la madre y después se mató él bueno no tienen que estar las instituciones las organizaciones tienen que estar interconectadas también no puedo hacer todo un trabajo por un lado y por el otro lado nada este eso es como súper importante más allá este de lo que a nosotros nos nos pueda resultar como más cómodo por decirlo que siempre lo más cómodo es trabajar en el ámbito que uno está pero sí entender que estas conexiones a nivel comunitario y este el salirse de las instituciones para ir hacia la comunidad y para trabajar con la comunidad también es importante este bueno un ejemplo que ya lo traje bastante por ejemplo en el caso de los recién nacidos cuando esto sucede yo tengo que activar recursos también el activar recursos tiene que ver con no sé proveer de una persona que cuide pero por ejemplo también proveerme no sé de alimento entonces voy a tener que contactar no sé a los referentes del banco de leche para que ese bebé o esa bebé pueda llegar a acceder al alimento que es lo que lo está inmunizando en el momento este son como como esas cosas que nosotros tenemos que tratar de pensar como por fuera a veces de los márgenes no siempre muy interconectados y bueno básicamente sería eso este y ahora así como abrimos para preguntas que ustedes puedan llegar a tener o alguna consulta bueno gracias Alexandra este vamos a ir recibiendo todas las preguntas mientras tanto yo les quería comentar que este es un un curso que forma parte para instrumentar a los operadores pero que este se está trabajando en desde el CIPIA con las instituciones en la construcción de una ruta una ruta de asistencia en estos casos y que los primeros auxilios psicológicos los brinda la unidad de víctimas y testigos que es quien acude a la escena del crimen y donde ahí se desarrollan los primeros auxilios psicológicos bueno y estamos trabajando en eso el CIPIA está trabajando en la ruta digamos de acción y este curso forma parte de la formación de los operadores dentro de esa ruta que se está construyendo bueno acá hay unas preguntas que surgieron sobre la parte difícil esta narrativa piadosa ¿cuál sería una narrativa adecuada para un niño cuando se le explica que su madre falleció y se explica lo que significa la muerte etcétera en muchos casos no preguntan más pero el niño pregunta la forma ¿qué le pasó? ¿cuál es la narrativa adecuada cuando el niño pregunta más y quiere saber qué le pasó? sí eso es como es complicado porque claro es como el caso a caso pero en realidad como también plantear por ejemplo de que sí pasó algo malo de que hay niños que son chiquititos que pueden llegar a entender lo que es la muerte un niño por ejemplo de 3, 4, 5 años puede llegar a entender lo que es la muerte y poder explicar que sí que pasó algo grave algo malo tal vez con no sé supónganse que sea el padre entre papá y mamá papá lastimó a mamá mamá se murió y tal vez eso puede ser una parte de la narrativa y por ejemplo si el tema de la muerte no se entiende bueno explicar qué es morir morir es mamá no va a volver más o sea que puede ser como muy duro también para nosotros por eso lo de los primeros auxilios también requiere que nosotros estemos como muy enteros pero tiene que ver con eso y después en la medida de lo posible ir dando información también que sea como decíamos dosificada no voy a ir con toda la información si me pregunta qué fue lo que pasó si tal vez lo sé lo puedo llegar a decir y ver la forma en que lo digo si no lo sé explicar que no sé qué fue lo que sucedió pero bueno ir viendo también qué capacidad de incorporar eso que nosotros estamos diciendo el niño puede llegar a tener y hasta qué punto puede llegar a ser sin ocultar la información llegar a ser tan bueno en qué puede llegar a sumar tal vez que yo le diga la forma que yo le diga no mira le dio no sé le disparó no sé eso hay que tener como muchísimo cuidado y ser muy delicados el hecho en sí es muy importante pero más importante que eso todavía les diría yo son las narrativas que se hace en estos casos con respecto a la madre a veces se escucha mucha cosa por ejemplo le dijimos que se separara y no se quiso separar no se quiso separar o no se pudo separar nosotros le dijimos que denunciar y no quiso denunciar pila de veces hablamos con ella y no lo entendía como esas narrativas también que hacen más que al hecho en sí tienen que ver al vínculo digamos y eso es bastante más complejo a veces de tramitar que lo que pudo llegar a suceder aunque a ustedes les parezca muy controversial muchas veces estuvieron ahí en ese caso claramente pueden llegar a saber qué fue lo que sucedió y no es necesario explicarlos pero sí explicar tal vez esto otro que yo decía recién sí por ejemplo de repente también en cuanto a la forma si preguntan qué es lo que pasó lo que quizás se le puede decir es que papá lastimó a mamá y no la pudieron curar no la pudieron curar y se murió uno no tiene por qué directamente decir que fue con arma blanca o que fue con un disparo sino directamente que la lastimó y no se la pudo curar no la pudieron curar Ignacio acá dice lo de las buenas intenciones lo de las buenas intenciones es como una forma muy digamos coloquial de decir con personas que estén ajustadas desde el punto de vista ético y moral cuando yo digo personas con buenas intenciones tiene que ver con personas que por ejemplo cumplan estos requisitos que yo les comentaba antes que no hagan promesas que no engañen que no digamos piden nada a cambio también una cosa que no dije pero que me parece súper importante sobre todo para la gente que trabaja en comunidad es que ustedes también conocen los riesgos en determinadas comunidades en lo que pueden llegar a estar expuestos los niños Denise planteaba por ejemplo que que muchas veces cuando los niños quedan desafiliados quiere decir que hay algo del proceso después del después que falla y estos niños quedan como entre comillas en banda hay mayor riesgo por ejemplo de sufrir abusos o a veces cuando no se tramita de una forma saludable puede haber abusos que tienen que ver con los consumos son cosas que no quería dejar pasar bien acá dice es conveniente evitar que sea derivado por ejemplo el NAW tratar de recurrir a personas del entorno ¿verdad? sí eso siempre siempre que el entorno sea un entorno protector ahí está ¿cómo se incluye en esta etapa el tema por ejemplo de que haya sido el padre quien asesionó a la madre? ¿cómo se trabaja además el tema de la familia paterna en ese caso? y yo diría que en este caso en principio no es la explicación puede ser esta que dijo Michelle y en principio no nos vamos a poner en temas porque yo creo que ni siquiera hay capacidad como para pensar los niños en este momento en eso después en un segundo momento podemos llegar a pensar con respecto a la familia del padre pero inicialmente es como un montón ponernos a hacer como esos cuestionamientos en el primer momento claro y también hay que resolverlo caso a caso también no podemos tener una respuesta única con respecto a la familia del padre hay que ver caso a caso bueno acá dice ¿cómo se puede pensar todo esto en casos donde por ejemplo existe un suicidio femicida donde si bien no hablamos de un femicido estrictamente se pierde la figura materna a causa de la violencia basada en género casos donde a día de hoy es difícil que se puedan tomar como tal y se confunden como que la madre tenía patología y se pierde el foco bueno no termina mucho de entender claro cuando en realidad se suicida la madre no es ah ya sé sí que es un femicidio cubierto en realidad que ella toma como la la decisión más extrema digamos lleva la agresividad hacia ella y en realidad lo que parece es que ella se suicidó pero en realidad fue producto de la violencia vivida y bueno ahí lo que nosotros podemos llegar a decir este podríamos llegar a plantear es que nomás se sentía terrible o sea esto es como muy controversial porque desde esto que yo vaya a decir puede llegar a quedar depositado en esta cuestión de que en realidad le estamos echando la responsabilidad a la víctima pero esto es como mucho más intrincado porque en realidad también es otro entre comillas hay como que comprobarlo aunque nosotros podemos ver como algunos indicadores por decirlo de alguna forma pero en ese caso la primera explicación tiene que ser una explicación muy sencilla entonces en ese caso podríamos llegar a decir que mamá se sentía horrible estaba súper súper triste y bueno esto que decía Michelle se lastimó a sí misma y no pudieron recuperarla entiendo que esto no satisface desde el punto de vista de bueno de que fue un femicidio encubierto pero nosotros siempre tenemos que tratar de ponernos en el lugar más allá de nuestras convicciones ponernos en el lugar y en la cabeza del niño más allá de que esto no nos conforme a nosotros no es que nosotros le tenemos que mentir lo que tenemos que tratar de tener en cuenta es cómo piensa y siente un niño es eso después nosotros podemos dar como otros intercambios tener otros intercambios con respecto a bueno era encubierto y al final el victimario fue victimario pero no hizo nada porque logró que ella entre comillas se suicidara pero no es algo que nosotros sea como súper adecuado decírselo a un niño ahí está acá hay una intervención que dice en cuanto a las ayudas horizontales por ejemplo un vecino que pueda quedarse esa noche con los niños niñas y adolescentes que en este caso evalúa si este vecino es apto para cuidar a esos niños por ejemplo que no se pase a una situación peor por ejemplo un abuso aprovechando el estado de vulnerabilidad en este momento sabiendo que existen personas que no pueden aprovechar esta situación para que abuse de unos niños está perfecta la pregunta nosotros no aceptamos a cualquier vecino o sea no es que va a ser cualquier vecina tiene que ser alguien que pueda estar disponible pero que también genere como una cierta confianza en los niños a veces sucede que es la madre de algún amigo o puede ser algún familiar no tan cercano puede ser un familiar cercano pero no es que va a la casa de cualquier persona y nosotros tenemos que evaluar también este de conocimiento un poco que tengamos los que estamos trabajando en esa comunidad a veces pasa que no que no lo tenemos pero pero no es cualquier persona tenemos que evaluar bienes bueno acá hay una similar si el niño quiere ir a una casa que no es segura para su integridad ¿cuál sería la mejor manera de orientarlo para lograr que elija otra? no y ahí tenemos que tratar de en algún punto de explicarle que mejor no y explicarle por qué no no por decirle que es riesgoso o algo por el estilo pero sí explicarle que tal vez ver la otra opción y por qué la otra opción es mejor o no sé ahí tenemos que ponernos como creativos en el momento este es como difícil poder no le vamos a decir directamente eso pero tal vez buscar otra opción y explicarle no sé explicar en idioma niño bueno ahí vas a estar mejor acá te van a poder cuidar no sé acá hay no sé si es una familia que tiene niños hay más niños para poder jugar hay que tener hay que ver cómo lo hacemos por eso esto que decía Michelle hay que ver como el caso a caso acá preguntan si se va a profundizar en lo que sería una relación de confianza diferente a lo que es un vínculo de confianza relación y vínculo la diferencia sí no conmigo pero Alicia Muniz trabaja mucho la diferencia entre vínculo y relación que ustedes lo van a ver no me acuerdo si es la clase que viene o la otra pero ella es la que va a hablar mucho de vínculo y relación que no es lo mismo se va a profundizar en eso sí una narrativa desculpabilizadora temprana no es recomendable sí tiene que ser desculpabilizadora la narrativa esto de que cualquier persona lo pueda hacer que debe reunir ciertas características y es verdad si entiendo el planteo perfecto pero igual me preocupa cómo se puede tomar esto digo cualquiera lo puede hacer no cualquiera les estoy diciendo con respecto a lo instrumentado que pueda llegar a estar si yo por ejemplo conozco a alguien que está en la comunidad que en realidad es una persona transgresora abusiva violenta eso no va a ser la persona que va a brindar los primeros auxilios psicológicos por eso la importancia que yo decía que suena como muy coloquial pero esto de ser como una buena persona acá me plantean si podría volver a nombrar lo de la unidad que están los operadores que realizan los primeros auxilios si la unidad de víctimas y testigos es quien acude a la escena del crimen y quien realiza los primeros auxilios psicológicos ese es el procedimiento habitual en una escena de crimen por femicidio después estarán las derivaciones con los operadores a terreno pero quien actúa en primera instancia es la unidad de víctimas y testigos allí brindando los primeros auxilios psicológicos vuelven de vuelta con el tema de reunir ciertas características habíamos dicho así el ajuste ético la cordialidad la empatía la disposición a trabajo en equipo esas son las características que tiene que tener la persona que trabaja lo ético acá es fundamental bueno el caso de los padres de un adolescente que habría cometido un homicidio de una mujer que sugerencias tendrías cuando los padres están muy angustiados y shockeados por la situación un adolescente que mató a una mujer o sea un femicidio cómo intervenir con los padres cómo intervenir con los padres angustiados y shockeados por la situación y bueno esto es intervención en crisis esto es lo que hay que hacer en esos casos porque si bien haber el hecho externo acá sería el asesinato y en realidad lo que sucede es que claro a ellos como padres los impacta y lo que habría que hacer es esto habría que evaluar un poco también porque no podríamos llegar a decir 100% esto porque hay que evaluar como otras circunstancias pero pero acá más que a ver obviamente que a estas personas se les cae el mundo sobre todo si no si no no había nada que diera indicio ni nada por el estilo y aunque lo hubiera también es como muy shockeante pero sí acá lo que hay que hacer es intervenir desde este punto de vista con ellos de tratar de ver el nivel de afectación de medir el nivel de afectación capaz que hay una afectación pero que no es tan extrema esto hay que verlo en realidad habría que ver el caso claro acá preguntan sobre las prestaciones y la forma de gestionar para los familiares de las víctimas se va a profundizar es una pregunta ya que esto de dar respuesta posibles soluciones como cubrir la alimentación etcétera hay que poder orientar el curso en este sentido no va a estar orientado por ese lado va a haber como les decía se está trabajando en la hoja de ruta de estas situaciones como para poder orientar cómo cómo se conectan digamos una institución con otra para poder dar respuesta está apropiada a cada situación de femicidio que ocurra igual a lo que yo me refería cuando estaba hablando de alimentación como en el primer momento es bueno a lo práctico en un segundo momento obviamente se va a hacer una gestión con trabajadoras sociales que vayan a gestionar estas prestaciones pero lo que yo hablaba es hasta a lo que hablaba es como lo práctico de los primeros días de bueno a ver quién alimente claro va a incluir también las prestaciones del BPS que implica la pensión una pensión y también que brinda tiene que asegurar el tratamiento psicológico si lo requieren los niños interesante en el caso de las familias sustitutas temporales cuando se está viendo dónde pueden quedarse se puede establecer un protocolo de cuidador responsable en caso de ser situaciones que suceden en intervenciones en centros de salud no sé si termina de entender si yo tampoco a ver en el caso de las familias sustitutas temporales cuando se está viendo dónde dónde pueden quedarse se puede establecer un protocolo de cuidador responsable en caso de ser situaciones que suceden en intervenciones en centros de salud abajo dice algo más hay algún formato estándar en este respecto no pero no no entiendo bien la pregunta se la puede formular Judith o aclarar un poquito bueno no hay más preguntas por ahora no bueno a ver a ver acá acá escribió de nuevo no a ver en muchas situaciones no se cuida el posterior solo se indica psicólogo a modo de pericia para establecer el crimen sin tratamiento sostenido debería ser por protocolo de forma inmediata eso está establecido en realidad en realidad lo que tiene que ser lo que tendría que ser por protocolo de forma inmediata es los primeros auxilios psicológicos y lo que es la intervención en crisis en sí acuérdense que la intervención en los primeros auxilios son la primera etapa de la intervención en crisis eso sí o sí tiene que estar porque en realidad desde el punto de vista estadístico poblacional está está indicado para estos casos para casos donde hay situaciones de crisis repentinas y porque eso está estudiado que genera como un impacto muy positivo en lo que es la trayectoria de los hijos después digamos de los y en impacta positivamente en la salud con respecto al tratamiento psicológico eso es como muy este relativo es la intervención en crisis puede llegar a verse que es mucho más que esto que yo les comenté porque yo les comenté las etapas iniciales pero después ustedes tienen el resto de las etapas frente a las etapas de las que estuvimos hablando que yo no entré en detalle porque ustedes van el curso es de primeros auxilios psicológicos pero eso sí es un tratamiento psicológico digamos no la primera etapa la de yo que no necesariamente tiene que estar un psicólogo en las otras y en el proceso sí pero sí si ustedes me hablan por ejemplo si hablamos por ejemplo de tratamiento psicológico clásico que tiene que ver más con por ejemplo con el proceso de elaboración o algo por el estilo lo que pasa es que eso depende un poco de la demanda de la persona lo que sí tiene que haber es sí tiene que haber intervención en crisis eso sí tiene que suceder ese acompañamiento sí tiene que estar el otro va a depender el tradicional digamos va a depender de la demanda de la persona no sé no sé si se entendió del todo lo que quise decir sí acá Leonardo plantea lo siguiente dice considero que capaz se están hablando de momentos diferentes una cosa es intervención en crisis y otra es el después como por ejemplo las prestaciones del BPS y otras sí está bien para que hay algunas otras que no leen son las prestaciones ya lo contestamos prestación de familia extensa Ana que pregunta cuando plantea que la intervención en crisis busca que niños niñas y adolescentes recuperen el nivel de funcionamiento anterior al hecho en cuanto a lograr un equilibrio que incluso se puede llevar lograr un funcionamiento sí es medio controversial eso que dije porque en realidad esa definición de primeros auxilios psicológicos digamos está pensado desde el punto de vista de los adultos adultos que están bueno que tienen una vida adaptada digamos una vida relativamente estable entonces lo que se busca es como restablecer ese equilibrio que perdieron antes que perdieron después del acontecimiento acá de lo que estamos hablando no en todos los casos pero de lo que estamos hablando es de poblaciones que muchas veces fueron o niños y niñas que fueron como muy vulneradas entonces no sé si en realidad lo que se busca es como restablecer la situación anterior donde había tal vez se padecía o tal vez no porque no lo sé situaciones de maltrato de mucha violencia sino de buscar mejorar en ese sentido no porque qué bueno que pasó esto sino bueno en esta situación se hacen mediante esta situación se les atiende y se hacen visibles tal vez otras cuestiones que no eran tan visibles no sé si se entiende lo que quiero decir y en función de hacerlos visibles poder tomar acciones para mejorar la vida de estos niños Acá hay una pregunta de Gastón dice ¿Cómo sería el abordaje con referentes responsables que queden a cargo de los niños y niñas? ¿Se tiene instancias a nivel psicológico y social para que puedan sostener de la mejor manera ese niño o niña? ¿Cuántas instancias serían pertinentes? En realidad lo que sería buenísimo es que esto que yo les hablaba de los primeros auxilios psicológicos y de las reacciones que pueden llegar a tener los niños se tuviera una instancia con la familia donde poder comentar y esto se puede hacer por ejemplo en el mismo momento que uno va a dejar a los niños o cuando está decidiendo juntarse con la familia y hablar y comentarles cuáles son las reacciones esperables con respecto a esto y las instancias dependen en realidad Eso tiene que ver con la hoja de ruta que se está también construyendo las distintas instituciones que tienen que intervenir allí Entonces estaría bueno realizar a modo de ejemplo una intervención asertiva e ideal de lo que sí sería deseable mencionar y hablar de niño o niña Lo que pasa que eso está sí estaría bueno pero eso depende como decíamos del niño o de la niña de la edad En el caso de que se derive generalmente se cumple con el primer protocolo y el niño se conduce temporalmente al hogar sustitutado En el caso que se derive la situación del niño a familia sustituta u hogares de acogida del INAHU generalmente se cumple con el primer protocolo médico y luego el niño se lo conduce temporalmente al hogar sustituto hasta encontrar un referente significativo y que cuente con las capacidades de cuidados Bueno esta es la descripción de una de una acción que se realiza El intento de femicidio también es un momento de crisis es aplicable intervenir como en intentos de femicidio Sí También Sí Sí, sí Bien Bueno Entonces si no hay como más preguntas podríamos finalizar por acá Obviamente van a surgir muchísimas más dudas porque esto es bien como la casuística y hay hay muchas dudas con respecto a todos los casos o tipos de casos que se nos puedan llegar como a presentar Por eso la importancia también de esto que decía Michelle de ir construyendo como una hoja de ruta para ver hacia dónde vamos pero creo que una primer parte es como salir también del desconocimiento y justamente tener más conocimiento de las reacciones esperables de las aptitudes que uno tiene que tomar de las posturas que uno tiene que adoptar de cómo es bueno trabajar de que acá en realidad cuando uno brinda estos primeros auxilios psicológicos se desdibuja de entre comillas de su rol profesional acá lo más importante es socorrer en el momento y poder pensar con criterio de riesgo ¿no? Esto que hablábamos hace un rato Muy bien Bueno muy bien Alexandra muchas gracias damos por finalizado entonces el curso con Alexandra y pasamos entonces a la siguiente las siguientes clases van a ser con la profesora Alicia Kachinowski que va a hablar sobre trauma y duelo en estas situaciones Bueno buenos días un gusto chau 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 Chau